En este video te voy a enseñar a como ganar 12 dolares diarios gratis a tu cuenta de Paypal Check it out Hola te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y activen las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si eres de aquellas personas que quieren ganar unos cuantos dolares Desde la comodidad de su casa, una conexión de internet Este video is for you my friend Si Pero como siempre digo si tu eres de aquellas personas Que no solamente quiere ganar unos cuantos dolares Pero quiere construir su propio imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido Y lo ha documentado todo dentro de este canal a lo largo de los años Estamos en mi computadora y dentro de Google he tipeado Washington DC Que es exactamente donde me encuentro ahora Como puedes ver son las 11 y 41 de la noche Voy a traducir esto a nuestro español castellano Para que puedas ver exactamente que hora es Son las 23 horas con 41 minutos Día viernes 18 de noviembre Puedes ver el año Y vamos a ir rápidamente a una de mis billeteras virtuales Y puedes ver que aquí abajo también dice 23 con 41 Que son 23 horas con 41 minutos Igual que Mr. Google siendo totalmente transparente contigo El día de hoy he facturado 1002 dólares americanos con mi imperio digital Sí, más de 1000 dólares en tan solo 24 horas con mi imperio digital Si le doy click aquí a mi nombre Franco Doival puedes ver que las opciones cambian de color Y no solamente eso porque si le doy click al botón de refrescar pantalla Puedes ver que la pantalla salta ¡Boom! ¡Yes! El día de hoy he ganado 1000 dólares O 1000 y 2 dólares Todo cuenta con mi imperio digital Ahora sí tengo tu atención Ahora sí puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero Por internet ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Then vamos! Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching Donde Primo Franco y su equipo de coaches y expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso Lo único que tienes que hacer Para construir un negocio real por internet Que te facture dinero todos los días de tu vida Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripción de este video Quiero poner en claro que mi programa avanzado de coaching Es solamente para personas serias Que estén cansadas de perder días Semanas, meses, inclusive años De su vida Sí, de su tiempo Intentando adivinar qué botón apretar Sin resultado alguno Repito, si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripción de este video Perfecto Vamos con la primera página A la carga Antes de comenzar Quiero que me hagas saber ¿Cuál es el auto de tu sueño? Si tuvieses un negocio digital Y tuvieses el dinero para comprarte el auto que tú quisieses ¿Cuál sería ese auto? En mi caso Tengo una camioneta Ram Rebel 1500 Roja Voy a poner una foto aquí Como la puedes ver Es mi auto En realidad Muchas personas prefieren Autos exóticos Otros prefieren Autos deportivos Otros prefieren Camionetas Como en mi caso Quiero que me hagas saber en los comentarios ¿Cuál es el auto de tus sueños? ¿Cuál es el auto que tú te comprarías? Tanto la marca y el modelo Si es que tuvieses un negocio exitoso por internet Hazlo ahora Y yo personalmente te voy a responder Lo primero que vas a hacer es venir rápidamente donde Mr. Google Y vas a tipear lo siguiente Vas a tipear esto que está acá Que dice Google Products Tal como está Y vas a venirte a esta página Que dice About.Google Vas a darle clic Y vas a caer aquí Y puedes preguntarte Franco ¿Qué es esto? Estos son todos los productos de Google Que te puedo garantizar Que no tenías conocimiento De al menos el 70% de ellos Bueno Son diferentes aplicaciones Y productos que Google te ofrece Y muchos de ellos Por no decirte La mayoría Tienen pruebas gratis O son gratis al 100% Entonces Vas a venirte aquí A esta opción que dice Google Arts en Culture Vas a darle clic Y vas a caer en esta página Y puedes preguntarte Franco ¿Qué es esto? Son diferentes juegos Acerca de arte y cultura Que Google te ofrece Por ejemplo Puedes descubrir Con respecto a pinturas Con respecto a tiempo Escoger colores Exhibiciones Lugares para conocer en el mundo Etcétera E inclusive Tiene su propia aplicación La cual la puedes descargar Desde el Google Play O desde el App Store Ahora ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy fácil Vas a darle clic A esta opción En la parte superior derecha Donde dice Play Y vas a caer dentro De esta página Aquí es donde están los juegos Obviamente Tú no vas a jugar Esto no es para que tú juegues Es para que ganes dinero Pero ¿Cómo vas a aplicar Esa estrategia? Es muy sencillo Obviamente puedes tomarte Al menos un minuto Para jugar cualquiera De estos juegos Puedes darle clic A cualquiera de ellos Y más o menos Te va a aparecer de esta forma Le das clic aquí A Start Game Para que puedas jugar Por ejemplo Puedes ver que aquí Yo he estado jugando Este juego de acá Que dice Museo Nacional De Antropología Y la bandera de México En algunos te va a aparecer La bandera de España Colombia Perú Diferentes países Eso es a nivel mundial Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? El primer paso Es tomar una captura De la pantalla En realidad De tu pantalla Del juego en sí Que tú has escogido Y por ejemplo Yo he escogido Este que está acá Y si tú tienes No una Mac En mi caso En mi caso sería Shift más comando Más 4 Para yo poder tomar Una captura de pantalla Como puedes ver acá Es muy sencillo Pero en tu caso Si tú no tienes una Mac Y tienes Windows Lo único que haces Vienes donde Mr. Google Y aquí ves que dice Para usar la herramienta De recorte Cuando tiene un mouse Y un teclado Presione la tecla Del logotipo de Windows Más mayúscula Más S Y puedes hacer lo mismo Que te acabo de mostrar Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Vas a venir rápidamente Una vez más Donde Mr. Google Y vas a tipear lo siguiente Snip.ly Esta es una página Que le he mostrado Muchas veces Dentro del canal Vas a darle click A esta primera opción Y si no tienes una cuenta gratis Te vas a crear una cuenta gratis Y como puedes ver En la parte superior izquierda Aquí tú vas a copiar Este link Puedes decir ¿Cuál link? Franco Este link que está acá De los juegos De Google Lo vas a copiar En esa primera parte Y lo vas a pegar Y vas a darle click Aquí donde dice Create Snip Muy sencillo Y se te va a crear Esta página de acá Tú puedes decir Franco ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es Snip.ly? Es muy sencillo Te permite hackear Cualquier website En el mundo Y tú poner un Call to action O sea Un llamado de acción Con un link afiliado O un link para tu producto O a donde tú Los quieras llevar Vas a darle click A crear Snip Es muy sencillo Y lo primero que vas a hacer Es seleccionar un brand Si no tienes un brand Como en mi caso Que se llama Marketing Digital Puedes crearte uno Te toma literalmente 30 segundos Y vas a caer En esta página Que dice Escoge tu call to action En este caso Vamos a escoger un botón Como puedes ver En la parte inferior Del medio aquí abajo Es donde vamos a poner Toda nuestra información Le das click aquí Donde dice botón Y después Te va a decir Que pongas un mensaje Que pongas un texto Y que pongas un URL A donde quieres llevarlos ¿Cuál es el siguiente paso? Es muy fácil Vas a venir una vez más Donde Mr. Google Y vas a tipear CPA Grip Esa es una página Que la he utilizado Muchas veces Y es para aplicar Marketing CPA Que significa Cost per action O costo por acción Donde tú No tienes Repito No tienes que vender Absolutamente nada Muchas personas me dicen Franco ¿Y qué tal si no funciona Una CPA Grip En el país que estoy En el cual Te puedo garantizar Que funciona En el 99% De los países A nivel mundial Pero si por haber No funciona En tu país Puedes buscar Cualquier otra página De ofertas CPA Que funcione En tu país O puedes utilizar En este caso Un VPN Para tener Un network De cualquier otro país Y poder utilizarla A propósito ¿Ya te suscribiste Al canal? ¿Ya le diste click A ese botón De suscribirse Y activaste las notificaciones? Primo Franco Está buscando Las mejores formas Investigando Todos los días Formas para que Tú puedas ganar Dinero por internet Y lo único que te pide Es que te suscribas Al canal Y actives las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que publica Todas las semanas Dale Suscríbete ahora Y te espero Y dale click También al botón De activar notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Dale Medio segundo Here we go Una vez que estás acá Le das click A esta página Y lo que haces Es te creas una cuenta gratis Dándole click en register Es muy sencillo Pones esta información Obviamente no voy a hacerlo acá Porque lo he hecho Un millón de veces Si no quiero hacerte Perder tu tiempo Y una vez que te creas Tu cuenta Caes aquí Dentro de tu oficina virtual Como puedes ver Hay personas que están ganando Mucho dinero Desde 30 dólares 28 dólares 8 dólares Esta persona Ha ganado casi Medio millón de dólares Y estas son Obviamente Resultados que aparecen Dentro de la página Obviamente todo esto Es legítimo Personas que han ganado 44 mil dólares 3 dólares 1 dólar 4 dólares Todas las cantidades Que te puedas imaginar Lo que vas a hacer Es vas a venir a la parte Superior izquierda Donde dice Offer tools Y vas a darle click aquí Donde dice My offers Y puedes escoger Una oferta De cualquier país Puede ser Estados Unidos Puede ser Gran Bretaña Puede ser Colombia México España Tú no tienes que estar En el país Para promover esta oferta Pero la gente Pero la gente Que le dé click A ese link Si tiene que estar En ese país En este caso Voy a escoger Una de Estados Unidos Pero como repito Puedes hacerlo De cualquier otro país Pero eso sí Donde dice Tipo o type Tienes que asegurarte Que diga Mobile Entre paréntesis All Eso significa De que Para que las personas Puedan hacerlo Desde su celular Pero cualquier tipo De celular No solamente iOS No solamente Android Pero cualquier tipo Entonces yo he escogido Esta opción Que está acá Que se llama Escoge o gana Una tarjeta de regalo De PayPal Por 750 dólares Simplemente le doy click Y como puedes ver Esta es la oferta Y me aseguro Que donde dice Tracking domain Esto es muy importante No diga new Como puedes ver Entre paréntesis Porque hay un problema Con esta página Con respecto al new Que son los domains O dominios generales Tienes que irte Escoger uno Que no diga new Entre paréntesis Y yo siempre escojo Este que dice aquí Getafilenow.com Y me aseguro Que este sea mi link Eso es todo Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Recuerdas que te mostré Esta parte de Snipply Donde tienes que poner Un call to action O un llamado de acción? Bueno Lo que vas a poner Es el nombre de la oferta En este caso La oferta es Gana una tarjeta de regalo Por 750 dólares De PayPal Y yo he puesto Lo mismo en inglés Win a 750 dollar PayPal gift card Y aquí donde dice Texto del botón He puesto click here Que es hacer click aquí En inglés Y abajo Vas a poner El link afiliado De tu oferta Como puedes ver Simplemente copio ese link Y lo pongo aquí Rápidamente ¿Ok? Simplemente Le doy click acá Perfecto Y le doy click a continuar Para que me lleve A mi página Esto es lo que tú necesitas Este link Simplemente lo copias Y lo abres En una nueva ventana Y como puedes ver Ahora me aparece La página de Google De arte y cultura ¿Ok? De esos juegos Que te mostré Que te mostré al principio Pero con un llamado De acción En la parte inferior izquierda Que dice Gana una tarjeta De regalo de PayPal Por 750 dólares Si le dan click aquí Se van a mi oferta CPA Como puedes ver Para ganar una tarjeta O para participar En una tarjeta de regalo Donde lo único Que tienen que hacer Es poner su nombre Muchas veces Piden su número telefónico O su correo electrónico Y eso es todo O responder Una o dos preguntas Y si la persona Finaliza todo eso Tú vas a ganar Dos dólares Con cinco centavos Y esto lo puedes hacer Una y otra vez ¿Cuál es la mejor fuente De tráfico? Es esta que está acá Vienes donde Mr. Facebook Y vas a tipear En la barra de búsqueda Art Culture En inglés Lo puedes hacer en español También Pero en este caso Estamos utilizando Una oferta en inglés Entonces si es en inglés Obviamente la fuente de tráfico Tiene que ser en inglés Simplemente tipeas Art Culture Y te vas aquí Donde dice grupos Y como puedes ver Hay grupos de arte y cultura De diferentes tópicos Que tienen 179 mil miembros 26 mil miembros 27 mil 19 mil Cualquier cantidad Y eso también lo puedes Buscar en español Por ejemplo Arte y cultura Puedes ponerlo en español Y te aparecen Diferentes grupos Y lo que vas a hacer Es vas a publicar esto No va a lucir como spam Porque lo que estás haciendo Es invitándolos A jugar contigo Entonces recuerdas Que te dije Que tomes una foto Del juego Bueno Eso es lo que tú Vas a poner Dentro de tu publicación Recuerda que de nada Te sirve Mirar el video De Primo Franco Oh que lindo Primo Franco Si no tomas acción Tienes que tomar acción Para hacer que las cosas sucedan Recuerda Si quieres resultados Tienes que tomar acción Para que puedas ver esos resultados Porque mirar el video Simplemente por mirarlo Y por mirar mi linda cara No vas a ganar dinero Si tomas acción Y aplicas al pie de la letra Es cuando tú Finalmente vas a poder ganar Y vas a poder vivir de internet Hazlo ahora Y si lo haces en inglés Vas a poner esto que está acá Que dice I'm loving this Google Games Haha You actually learned so much About history Art and culture Well, okay Let me know If anyone wants to join So we can play together Eso significa Me encantan estos juegos de Google Haha En realidad aprendes mucho Acerca de historia Arte y cultura Mientras juegas Hazme saber si quieres unirte Para jugar juntos Obviamente esto es lo que vas a poner Si tu oferta es en español Y esto es lo que vas a hacer O publicar Si es que tu oferta Es en inglés Y esto lo haces una y otra vez Y lo publicas dentro de grupos En inglés o en español Y te puedo garantizar Que al menos Al menos Que tengas 6 personas Que le dan click Y llenan esa información Tienes 12 dólares diarios Utilizándolo solamente Desde tu celular O inclusive Desde tu computadora O desde un iPad Me encantaría decirte que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Cuál es el auto de tus sueños La marca Y el modelo Si tuvieses un negocio exitoso Por internet Tuvieses el dinero Cuál es ese auto Que tú Te comprarías Hoy mismo Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta Un próximo video Chao Subtitulado por Ali risking Gracias.